¿Me necesitabas hacer trabajo para sacar adelante a tu familia? Ya estamos casados. Ya estaba casado, ya tenía a mi primera niña. Y pues uno siempre queriendo, pues uno siempre queriendo demostrar, ¿no? Y queriendo darle una vida mejor a la mujer y a la familia de uno, ¿no? Una, una... Yo en mi mente siempre he tenido darle una vida mejor a ellos, ¿no? Siempre darles lo que no tuve yo. Aunque mi vida yo no la veo que estuvo mal. Fue una vida de aprender, fue una vida de crecer y de disfrutar también. Pero este... Para mis hijas yo quería que tuvieran los estudios, tuvieran este... Los estudios que yo no pude lograr por la razón de no dejar abajo a mi esposa y no dejar abajo a mis hijas, ¿no? Yo me aventé a trabajar así, ¿no? Entonces ahorita nada más el esfuerzo que hace uno es para darle la educación que no tuvo. ¿Cuando te metiste a la música, tocabas algo o nada más? No, yo este... Andando entre tanto músico y andando escuchando tanta música, me metí a los estudios y aprendí la vida del músico, que es andar para arriba y para abajo y andar apurado y allí miraba a todos los músicos. Yo conocí de todos los músicos, músicos que... Que cantantes y grupos que subían tan alto y que caían hasta abajo y conocí mucho ese espectáculo porque... Pues de todo miré y en una ocasión uno de los cantantes no llegó, la banda ya estaba allí, el cantante no llegaba y mi papá pues pagando horas. Y pues yo empecé a mirar la libreta de donde venían las canciones. Y le dije a la banda, yo me hace esta, yo me hace esta, yo me hace esta. A ver, cántale y ya le cante un rato allí, órale, métele la... Vamos a meternos esta, pum. Y así la grabé la primera canción. Y después mi papá me prestó unas pistas una vez... ¿Qué te dijo tu papá cuando te dio? Pues arriba. Dicen que si estaba loco. Pues yo le dije, no, pues es que... De todos modos no se va a quedar la voz, de todos modos va a venir aquella y la va a borrar. Y la voz ahí la tiene mi papá. Y luego me prestó unas pistas de un cantante y dijo, a ver, mete esta voz a ver si puedes. Y ya metí... La primera canción que grabé ya... Grabada la voz y todo fue la de... Ando sufriendo y penando, pero por amor ajeno. Y ya de allí... De allí mi papá le gustó. Y a las tres semanas me dio diez corridos y grabé diez corridos. El primer corrido que grabé se llamó este... Cándido Rodríguez. Voy a cantar un corrido al estilo de mi tierra. ¿Cuántos discos has grabado hasta ahorita? Realmente tengo ahorita grabados diecisiete discos. ¿Ya salieron? Eh... Los sacaron en algún tiempo y descontinuaron varios. Eh... Ahorita al mercado hay trece discos. ¿En qué disco te trotaste el pelo? Es un disco... ¿Y cómo fue eso? Después del Moreño. Eh... Grabé el corrido del Moreño. Y a la gente le gustó. Entonces allí es donde empecé a hacerla yo de... Actuar de borracho, ¿no? Y... Mi hermano Juan estuvo cantando una vez... En un lugar... Y... 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 Y creo el día ese ya estaban jugando alguien del fútbol americano y... Y... Perdió la apuesta y se tuvo que rasgar la cabeza y así se subió al escenario el pelo. Y a mí me gustó. Yo de tomos... Pues tenía las entradas grandes, siempre las he tenido desde muy pequeño. Y... Se... Se rasuró y me gustó la... La imagen que dio y... Él no le siguió. Él dejó que su pelo creciera ya. Entonces yo me lo empecé a cortar. Eh... La onda de los trajes... Eh... Pues todo el mundo antes en esos días se ponía mucho los trajes que le decían achalinados, ¿no? Así los trajes norteños. Y yo... Era como una moda. Era como una moda. Entonces dije yo, no, yo voy a cambiar. Yo lo voy a meter slack, me voy a meter zapato y voy a meter este saco y camisa. ¿Y te resultó? Y me resultó. Ante los trajes que costaban, que compraba, los compraba... Creo a tres por cien dólares ahí en Hollywood. Con camisa acrobática. Camisa acrobática, sí, ¿sabes cuál tienes? Ja, 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 ja. Y... Y este... Y me resultó... Y pues ya de... De ahí... Me rasuré la cabeza y le gustó a la gente. Se identificaron más pronto. Me identificaron de volada. ¿Por qué le hiciste como borracho? ¿Dónde viste? ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo? Mira, yo... ¿Cómo dice Pedro Infante de ahí? Yo conocí en el estudio de grabación, yo era el que estaba siempre ahí a un lado de la consola. Nunca les aprendí a mover a la consola ni nada, pero siempre cuidando las horas, como te digo. Y en una ocasión ahí estuvimos, estuvieron grabando las voces del rancho y es cuando grabaron el disco de Se Les Peló Baltazar y cuando estaban grabando ese tema yo pues eché un grito yo quiero que las voces del rancho se avienten en el Correo Baltazar y ya de allí a la gente le cayó bien esa onda y de ahí nos empezamos a hacer la misma. O sea, ahí nació la idea. Y después de eso grabé el de Gavino Barrera, donde entro como borracho, grabé el del Moreño, donde entro como borracho, el de las 20 mujeres, que pues mucha gente le gustó también. Y luego ya cuando grabé el de Tú y las nubes, ahí hice una serenata en vivo según y así el lado B del disco, las últimas seis canciones del disco es una serenata en vivo y relajo y gritos y como que yo andaba borracho. Después de eso vino el del Despreciado y ya de ahí ya no le paré. ¿Qué es el éxito de ti? ¿Cuál ha sido tu éxito? ¿Qué es el éxito? O sea, ¿qué es la diferencia? ¿Cómo grabas un disco y todo el mundo te escucha y te hace famoso? ¿Qué es el éxito? El éxito para mí viene siendo la diferencia. ¿El medio para estar mejor? La palabra te lo dice todo, espectáculo. Tienes que hacer espectáculo y ser diferente para tener éxito. Si eres lo mismo y lo mismo de siempre, que la gente ya espera ver, pues vas a ser uno de la bola, ¿no? Pero si eres diferente, si buscas la diferencia, pues el público te va a voltear a ver. O te van a juzgar loco o te van a apoyar. ¿Y la fama es diferente que el éxito? Sí, la fama para mí no más viene siendo... Quiere decir para mí fama, quiere decir que más gente me conoce nada más. ¿Qué puede parecer con éxito que es famoso entonces? A mí me gusta el éxito. ¿Y el fracaso? El fracaso es algo, una prueba que viene hacia ti, a ver si tienes fuerza para levantarte y para sobrepasar ese fracaso. ¿El dinero? Va y viene, no es mío. ¿Las mujeres? Lo más hermoso que Diosito nos dejó en esta tierra. ¿La familia? La bendición más grande que Dios te pueda dar. ¿Te gustan los caballos a toda la gente que canta? Señor Ranchero, ¿le gustan los caballos? Mira, yo me gustan mucho los caballos. Todos los animales me gustan mucho. Me gustan los perros, me gustan los chivos, me gustan todos los animales porque como que siento que a todos los animales nomás hablarles faltó, ¿verdad? Porque te dan un amor y un cariño también en medio especial. No más que yo me he subido a caballos como tres, cuatro veces y tres veces me han tumbado así como que no nos llevábamos caballos y yo no. ¿Pero en los carros si te llevas bien? Bueno, tienen cuatro llantas. ¿Y los carros qué andan con los carros? Pues siempre me han gustado de niños. Desde muy pequeño me han gustado los carros. Tuve carritos, tuve trocas. Entonces, me iba a los garajes y los carritos era lo que siempre peleaba yo. Carros viejos. ¿Y los carros, esos carros que tienes, a dónde los sacas? ¿Cuándo los llevas? ¿Los sacas a pasear o no? De vez en cuando, una vez por semana, güey, los llevo. Me gusta dar la vuelta en ellos. Pero más bien hago esas cosas yo. Yo, por ejemplo, la primera vez que fui a Bebler Hills a tratar de comprar una camisa o algo que la gente no nos pelaba. La gente nos miraba como que, ¿qué está haciendo este vato aquí? Ya de ahí me agarré yo. Dije yo, si yo agarro poder, para poder comprar ropa aquí y poder venir a representar a la raza mexicana, a la raza latina, aquí a Bebler Hills lo voy a hacer. Entonces, por eso me gusta llegar como un reto y que me lleguen a mirar en el carro y me lleguen a bajar y que luego te ofrezcan un café o luego te empiecen a medir o cosas así. Entonces, ya sale uno de la tienda, ya a esa gente ya les acomoda hasta la mente más bien. Entonces, ya para cuando llega otro latino van a decir, no, pues hay que tratarlo bien porque a lo mejor es igual que el pelón aquel, a lo mejor tiene el mismo dinero. Oye, ¿y Pedro Infante? ¿Lo ves en las películas? Pedro Infante lo he estado escuchando desde pequeño. A mi papá le gustaba mucho Pedro Infante. A mí siempre me gustó mucho el tema de ese de copetín, copetín, copetín. Y el del Oscuicuiri creo que se llamaba una. Y la de este, una que ya grabé que es que te ha dado esa mujer que te tiene tan engreído, querido amigo. Que la grabó creo con un hermano. ¿Significa algo en tu carrera Pedro Infante? Mira, yo a todos los artistas los veo, a todos los que son grandes. Por ejemplo, veo a Pedro Infante y lo analizo. ¿Por qué es tan grande este señor? Entonces, tú lo ves y no hay por qué no ser tan grande él. O sea, en todas las películas, todo, él daba su corazón, él entregaba su corazón entero a la carrera. Tú lo puedes ver en las imágenes que lo has conocido, en los modos de cantar las canciones. Él entrega su corazón entero. Igual Vicente Fernández, a Vicente Fernández lo ves y hasta a veces que quieres abrazarlo y llorar con él, porque es lo que proyecta en sus canciones, ¿no? Ves a Elvis Presley y lo ves y te dan ganas de bailar. Porque el vato pues lo proyectaba, ¿no? Entonces, ellos entregaban su corazón en el escenario. Michael Jackson, no lo puedes evitar. Tienes que verlo porque llama la atención, sabe hacer espectáculo. O sea, él es la palabra espectáculo. Entonces, allí aprendo yo cosas de ellos mismos, de los meros meros. Aprendo todo. Aprendo que yo debo ser el espectáculo. De los que mencionaste, el único que... Bueno, pues son... Él es perdida, ya se murió. Michael Jackson, antes de otra onda. Pero Infante ya no está. ¿Conociste a Vicente Fernández? ¿Lo conoces? A Vicente Fernández lo conocí cuando tenía cuatro años, cinco años. Y lo conocí, creo, ahí en el Million Dollar, me dijo mi papá que era. Y nunca lo volví a ver hasta últimamente aquí en el Labor Day de aquí de Pico Rivera Sports Arena. ¿Qué sentiste? En el 2002. Fíjate, yo siempre, cuando ya que empecé a pegar yo y empecé a darme a conocer y todo, siempre le he dado su lugar a Vicente, porque Vicente se merece el respeto de todos los artistas, no importa quién sea, porque es el artista que más ha dado, es el artista que más ha proyectado. Entonces, yo siempre le he dado un gran respeto a él, entonces cuando, en los tiempos de mi carrera que he cantado y todo, siempre decía yo, cuando lo vea a este señor lo voy a abrazar y le voy a decir que para mí es el más chingón, que no hay nadie más grande que él y este y el otro. Y le voy a decir que es mi ídolo y todo eso, tenía pensado yo decirle y cuando lo conocí, pues, no hallaba si hablar, no hallaba si ir al baño, no hallaba si sudar, estaba sud y sud ese día, estaba nervioso, no había que hacer eso. ¿Te acordaste cuando volvías a los cacetes de él? Sí, me acordé de los discos, los primeros discos que me di de él, uno que decía Tu Salud y luego uno de El Hijo del Pueblo, todos esos discos, hay uno que tiene muchas caras que viene el tema donde viene Señora de Tal, un disco amarillo, caseta amarillo, todo eso me acordé de él. Pero lo raro es de que según yo ya iba bien preparado para hablar con él y todo y no, ahora entiendo mis fans como se ponen cuando lo ven a uno que no hayan que decir y todo, ahí es donde comprendí, dije, pues, si es algo muy difícil, no. Cada quien reacciona diferente, pero para mí fue muy difícil y después hicimos una cita y fuimos a verlo a su casa, Javier Rivera y yo, fuimos a verlo a su casa y estuvimos platicando un buen rato. Y sí, es una persona muy especial para mí. ¿Hasta dónde te gustaría a ti llegar en el plano artístico? ¿Puede ser por etapas ahorita, la más próxima? Yo lo que quiero llegar a ser, es uno de los artistas reconocidos, uno de los ídolos de México, hay pocos ídolos en México, que viene siendo Pedro Infante, Jorge Negrete, Vicente Fernández, el compositor más perrón que ha habido, que siempre va a haber, yo creo que es José Alfredo Jiménez. Entonces, yo lo que quiero llegar es ser uno de esos ídolos que, para mí hay cuatro ídolos y son los que mencioné y pues yo quiero ser el quinto. Que cuando la gente diga, por ejemplo, que diga la palabra mariachi, pues todo mundo dice Vicente Fernández, desde los niños hasta los más grandes. Entonces cuando digan la palabra banda, que se acuerden de Lopillo Rivera. Todo el mundo dice que la carrera del artista es muy difícil, que es lo que está muy claro que quieres llegar a ser, estar junto a ellos. Pero, ¿cómo le haces, por ejemplo, en las noches, en las mañanas, para seguir estando firme en tu deseo sin perder, como se dice, el piso con la presión familiar, con la presión artística, con la presión de tus eventos? ¿Qué es lo que más te abruman? ¿Tienes algún miedo? ¿Temor grande? ¿O eres así como te ves? El temor, mira, a mí lo que me mantiene los pies en la tierra, yo creo que es la infancia que tuve, el trabajo que hice, todo lo que conocí en el mundo. Y yo sé que eso es lo que me mantiene con los pies en la tierra, pero el único temor que tengo yo es a Dios, que Dios es el que dice si nos va a tocar o vamos a seguir. Entonces, Dios es el que nos da la oportunidad de seguir adelante y de seguir trabajando así como vamos. Yo sé lo que sube, pues tiene que bajar, pues es la vida, ¿no? No es nada nuevo, todo lo que, hasta los pájaros cuando suben para arriba, pues tienen que parar a descansar, así es uno también al artista, como artísticamente. Entonces, eso no, no tengo temor de que me pase, ¿verdad? Porque eso ya lo tengo bien en la mente de que va a pasar y lo tenemos que aceptar. Pero lo que, a lo que sí le temo es a Dios, porque eso es lo único, es el mero, mero que mando. ¿Practiques algún deporte? De vez en cuando hago ejercicio, correr y cosas así. Toda la vida jugué el béisbol, me gustó tanto el béisbol, le di todo mi corazón al béisbol, yo desayunaba béisbol, cenaba béisbol, era bueno para el béisbol, no más que la altura nunca la tuve. Y pues me decepcioné, y jamás lo volví a jugar. Si fueras algún personaje de las caricaturas, ¿cuál serías? ¿Cuál te gustaría ser? Ay, de las caricaturas. ¿Un personaje, no sé, de dibujos animados, de grabar, Magma, Robin, nadie? ¿Nunca lo has pensado? Nunca me había puesto a pensar eso, pero hay uno que siempre me ha gustado, que le dicen el grumpy del Snow White, que siempre me han enojado de Blancanieves. Porque yo todo el tiempo, exactamente, yo todo el tiempo anduve trabajando, y todo el tiempo tengo la actitud, yo creo, de un líder, porque siempre, mi papá siempre nos mostró eso, muevan esto, muevan aquello, muevan esto, y así crecí yo con eso. Y ahora en estas cosas que ando, pues no, no, mira, esto está bien, háganle para acá, háganle para acá, y pues se me ve la cara como que ando enojado, pero no es que ando enojado, sino que me gusta que se hagan las cosas en ciertas formas. ¿Cuándo fue la primera vez que la gente que tiene discapacidades o que están enfermos, te empezaron a buscar? ¿Por qué hora de allá de repente, de repente yo veo que cada, vemos, perdón, que cada vez más, la gente se acerca de los eventos ya como que normalmente? Mira, este, la primera muchacha que se me acercó fue una niña allá en Riverside, me dijeron que tenía cáncer, y que si le regalaba, su papá se acercó y el señor estaba llorando, y me dice, yo me bajo a saludarlo, ¿no? Y me jala y me dice, oye, dice, tengo a mi niña que tiene cáncer, y llorando el señor, regálase su sombrero, ella quiere tu sombrero. Entonces dije, yo como una persona enferma va a venir a verme a mí, o sea, ¿quién soy yo? Y ya después la subí al escenario y paré la canción a la mitad, a la mitad de la canción paré toda la música, la subí al escenario, y le pedí a todo el público que mañana fueran a la iglesia y pidieran a Dios que se aliviaran a la muchacha. Y ahí le regalé mi sombrero, fue la primera tejana que regalé. ¿Y ahí empezaste? Y de ahí, para el Real, por todos lados me han llegado y todo, y es que, no es que les dé lástima a uno, porque yo no sé por qué Dios haría eso, yo no sé por qué Dios hace cosas así, pero Dios sabe que es lo que hace. Yo lo único que puedo hacer es, si yo puedo hacer a esa persona sonreír un ratito conmigo, hacerla reír conmigo, es con mucho gusto, porque eso, ni darles dinero sirve, porque ellos no quieren el dinero, lo que ellos quieren es sanarse. O quieren ser felices, es un momento, es todo lo que andan buscando esa gente. ¿Ahí fueron cuando te aparecieron los niños en tu vida, en tu carrera? Porque ya están ahí en todos los eventos, ¿no? Pues por todos lados, todo el tiempo salen esos eventos, en los eventos siempre salen gentes así, ya sea en silla de rueda o sea este, que tienen alguna enfermedad y todo el tiempo surgen llamadas que, no, que mire mi niña ya, pues ya se va a morir y el único deseo que tiene ella es conocer a Lupillo Rivera y pues uno va a la casa o a los hospitales a conocer a esa gente. ¿Serían de las satisfacciones buenas que te ha dejado este negocio? Exactamente, es lo más grande que me ha dejado esta carrera, lo más grande para mí, lo más grande que me ha dejado esta carrera es la sonrisa de otra persona. Si yo he podido hacer sonreír a otra persona, eso es lo más grande que hay para mí. ¿Y de ahí empecé a regalar sombreros, botas y...? De ahí empecé a agradecerle al público, no haya uno como agradecerle al público toda la oportunidad que le dan a uno de crecer artísticamente y pues yo creo que el público se merece que los artistas les agradezcan. Y de ahí empecé a regalar mis zapatos, regalé botas, cintos, sacos, chalecos, corbatas, tejanas. Nunca me he puesto a contar cuántas tejanas, pero sí han sido muchas tejanas, bastantes tejanas. Entonces, para terminar, a la gente que está en la calle y que vea los sueños muy lejanos, ¿tú qué les dirías? En todo, ¿no? En el trabajo, en querer comprar una casa, en querer ser artista, los muchachos que están en las calles, a la gente que anda, por ejemplo, ahí media desviada a lo mejor en el aspecto de que los morros se junten en algunas gangas. Pues, yo a todos los que andan vendiendo elotes, los paleteros, la gente que trabaja en construcción, a toda la gente, a toda la gente que tenga un sueño de llegar a ser alguien, ya sea artista, seas abogado, seas maestro, seas policía, yo nomás les quiero decir que sí se puede, que soy un ejemplo, que hay que saber tomar las oportunidades cuando las ponen, hay que saber tomarlas y cuando las tengas hay que saber detener la oportunidad, hacerla aguantar. Y, pues, este, a los jóvenes, ¿qué les puedo decir? A los jóvenes de hoy en día no les puedes decir que no hagan algo malo, por ejemplo, no le puedes decir a un joven no vayas a fumar, porque pues es lo primero que hacen. Entonces, yo prefiero decirle a los jóvenes la mera verdad y decírselos de frente, y decirles que si van a hacer sus travesuras o todo, sean responsables. Saquen adelante sus problemas y enfrenten sus problemas, no se hagan cobardes y luego cuando tengan el problema en las manos que se den la vuelta, ¿no? Si tú te lo buscaste es que la encontraste y tienes que responder por eso, yo creo. Gracias.